¡Eh! ¡Mi buen bol, güey! ¡Eh! ¡Qué traje, güey! ¡Con su traje, todo! ¡Iralo! 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 ¡No, no, no! ¿Qué guaches, hijo? ¿Qué guaches? ¿Qué guaches, hijo? ¡Iralo! ¿Por qué tienes mi sombrero, güey? ¡Chinga tu sombrero, güey! Es que es el sombrero del Capitán, hermano. ¿Por qué tienes el sombrero del Capitán? ¡Eh! ¡Eh! ¡El intro! ¡Los intros! ¡Eh! ¡Ya vamos a volver con los intros, güey! ¡Verja! ¡Aguanta, aguanta! ¡A la de tres! ¡A la de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya me da miedo, güey! ¡Eh! ¡No! ¡Otra, otra! ¡Esto es de terror! ¡Esto es de terror! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ande! ¡Por qué es el buen caballero! ¡Por qué es el buen pirata! ¡Y muchos tesoros nos esperarán! ¡Tú qué, morra! ¡Por qué nadie lo puede negar! ¡Nadie lo puede negar! ¡Por qué es un buen pirata! ¡Por qué somos un pirata! ¡Y acabamos de regresar! ¡Yay! ¡Y acabamos de regresar! ¡Ey! ¡Volgla y Trimper! ¡Ni siquiera camisa, güey! ¡Por qué no se ve la camisa! ¡Una aventura pirata! ¡Vuelven los piratas! ¿Puedes sentirlo? ¡Un malviento soplando desde el más allá del horizonte! ¡Ah! ¡Y con el amanecer, mijos! ¡Y con el amanecer! ¡Vente! ¡Vamos al barco, güey! ¡Vamos al barco! ¡Estos agos salvajes me llaman! ¡He visto suficiente para enfriar la sangre! ¡Un amane profundo! ¡Un corazón de fuego! ¡Ah, estás leyendo lo de abajo, güey! ¡No lo había visto! Pero siempre prometen la libertad del mar ¡Sí, sí! ¡Mucho pedo! ¡Ya, ya, ya! ¡Quiero jugar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo quiero aventurar, güey! ¡Ay, perra! ¡Y la sensibilidad de esta culera! Si lo que deseas no lo puedes encontrar Tomará todo ¿Quieres saber su nombre? ¡Ajá! Dime, dilo, dilo, dilo ¡Di el nombre! Dilo tú, güey ¡Ay, ni lo dice, güey! El que trajo esta ruina ya es encadenada Bajo el espíritu del barquero Atrapado para siempre en el mar de los condenados Entonces, después de la película de... De Salazar ¿Se quedó encerrado Jack? Nadie más que su capitán puede pisar bajo la cubierta de ese barco ¡Oh, o sea que vamos a subirnos al Perla Negra! Un momento, nosotros tenemos skin en nuestro barco, güey ¿Por qué ya no hay skin? Es que eso es hacia acá arriba, compa Pero el barquero, si él te atrapa, tu destino podrá terminar allí Hola ¿Demos el sube? Ahí está Sigue escuchando, ¿eh? Entonces escucha bien Sí, sí, sí A ver, sigue leyendo que estoy diciendo mamadas Andale, sí Es que yo también estoy diciendo mamadas El señor no le atiende a ver esas cosas malditas con nuevos ojos Cuando levanta las llamas de las almas Verga, que si no teníamos skin... No, ¿quién era el que tenía las skin del barco? Creo que tú, no, Sai Tú, Sai Tú, este, Walter Todo lo que puedo hacer es mostrarte el camino Tú tenías las banderas, ¿no? Que creo que eran de Gears Si puedes ponerlas estaría chidísimo, ¿eh? Sai, nomás digo A ver A ver, esto está poniendo A ver, si está bien caro las cosas del barco, güey ¿Qué les pasa, güey? ¿Habéis visto los del barco? Ah, aquí está Yeah Ándale Se ve chido este, güey Ya tengo cañones Compré cañones Listo, mi hermano Tenemos que ir allá Llévate estas palabras para el viaje Puta madre, no estamos leyendo Pon atención, Isaac Pon atención, güey Si quieres terminarte la pinche historia bien, güey Después no vamos a saber qué hacer Ahora navega Ya me perdí, ¿qué mamá? Tenemos que hacer ahora, güey No sé Nuestro tiempo se agota poco tiempo Es que estoy haciendo mamadas, güey Ahorita las hacemos, güey La sella completada Sube el puesto de vigía y usa ¿Qué? Se ponen los serios, chat Quiero ver Dice No todos los que navegan aquí Tienen un sueño pirata en el corazón Un miserable mal Pretende acabar con el sueño Hay quienes se entregarán A su servicio Tienen ansias de una era de oscuridad Para Sea of Stiff La muerte No tiene dominio aquí Otro guarda la puerta entre los mundos En el barquero Quien sirve El sueño pirata es la libertad Pero ahora Un destino peor que la muerte Le espera a todos los que la aman El barquero lo sabe ¡Ah! ¡Me caí al agua! ¿Cómo te caí? ¿Cómo te caí? Te va a empezar Y por estar caminando como pendejo por el barco, güey Yo también estaba caminando Pero sentí que me iba a caer Y me quedé quieto, güey Y bueno Aquí empezamos de nuevo, piratas Volvemos a contar esta historia De aquellos piratas que se habían retirado Aquella aventura que había llegado a su fin La separación de estos piratas Cada uno por su lado Pero ahora El destino los ha traído de vuelta juntos Ha traído a estos piratas De nuevo A una nueva aventura Para rescatar Aquel Pirata Misterioso Que nos ayudaría a salvar El Cioquiz Así que hermanos Hermanas Preparados Para una nueva aventura De los piratas Vamos a brindar, hermano Vamos a brindar Sí, cierto, güey Sí, cierto Vamos a brindar ¿Dónde estás, güey? A brindar, güey Estoy abajo Vamos a brindar, güey Yo tengo cerveza en mi Yo ya tengo cerveza Yo no Vente Ya tengo, ya tengo Vente, vente Por el regreso Salud Salud Ay, güey, me estoy mareando Quiero otra Ese, güey Quieres vomitar, ¿verdad, güey? Bueno, chavales Pues vamos bajando A ver cómo era este pedo Ya se me olvidó Ah, yo sí Estoy medio Compadre Compadre Ta madre, güey Qué bonito ojo Es el ojo, güey El ojo Qué bonito ojo tiene, compadre Si va, haga algo y ayúdenme Ya voy, compadre Traje para que se le quite lo mareado, güey Sí, sí Dar más vueltas, ¿no? Yo manejo, compadre Estoy tranquilo, güey Qué bonito timón, güey Ah, mira Qué bonitos cañones Qué bonita Qué bonita espada tiene, compadre Sí, compadre Esa nuestra espada Ah, chinga ¿Cómo? No, no, compadre Creo que se está equivocando Ay, güey Yo voy a pasar ese portal Y estoy bien piche Y peor, carnal Sí, sabes cómo Utilizar el barco Ah, me caí Aguanta, aguanta Me caí, güey Me caí, güey Ayúdenme Tira el timón, güey Tira el timón, güey Tira el timón, güey Y ese es mi capitán Nah, güey Nah, güey Nah, no, no Ya, ya no quiero Ya no quiero irme a este piche aventura con ese, güey Nos van a matar a todos Eso sí te lo presiento, mi hermano, güey Eso sí te lo digo Es que estaba mareado, güey Estabas pendejo, que es otra cosa, amigo Madreado Tú deja que el barco vaya solo, güey Mira, güey Marineros Mira, mira, piratas, güey Pues es que sí, el barco va solo, güey Hay piratas, güey A ver Ay, se me lagueó un poco No seas mamón, güey No dispares, cariño No pasa nada Ya están muertos, güey Ya se voltean contra nosotros Es que son fantasmas, pinche Sai, güey Ya están muertos, güey Ya están muertos Pinche bol, digo Te confundo con el Sai, güey Dale un beso, pues Al Chile sí, güey Pinche Sai, está bien guapote, güey Mira, güey Mira, mira, mira Que pedo, güey, velos, güey Voltea, 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 voltea al mar, güey Son las vi... Son la... Mira, 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 mira Estoy volteando al mar, güey Mira, güey, una luz, güey, una luz, güey Mira Una luz, güey Sí, es cierto, güey Güey, son todas las vidas que hemos perdido, güey Sí, 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 güey Todas las veces que hemos muerto, güey Ah, pues no han sido tantas, güey Yo recuerdo que fueron más Eh, güey, el barco se está yendo de lado Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Nene malo Cada quien en su pedo, güey ¿Qué escribiste, güey? Deja de estar escribiendo mamadas, hermano Surcando los mares con todos jugadores Legendario Raro Como... Tienes en el ojo, güey, si cierto, es una moneda Es una gema, ¿no? ¿Qué chichas hay, güey? Con su pinche outfit, güey, véanlo Están estrenando, güey, y uno aquí bien pobre, güey A ver Aquí encontré uno Aquí encontré otro Hay otro más, entonces Sí Oh, aquí, mira, las linternas, creo que estas ¿No? A ver Ah, no Entonces, no sé dónde más Ah, ya lo encontré ¿Ya? ¿Dónde estaba? Acá, en esta cueva Por cueva, güey Mira, me voy a estar sacando tesoros Hola, viste, aquí pido Vamos, hermano Que te abierto la compuerta Sí, 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 qué bonitos Ah, vete a la vega, pinche saque, güey Yo esperándote, güey Ya, ahí queda la amistad, güey Que no pone atención Aguanta, pinche saque, güey Quiero ir viendo, güey Dime, Paul Dime otra vez Pinche saque, güey Y me voy con el pinche Antonio Verdad, güey La costumbre Ah, es una morrita, una morrita Y no, y no, pinche perro culazo, güey Que tiene la muertita, güey Ya, güey Es necrofilia, güey Es necrofilia, güey Chigada, usted Es necrofilia, pinche saque, marrano, güey Uff, uff, uff Tenemos que chender la para esta mano aquí, güey Llevar la vela, ahora para encontrar las pinche laparas No, mira Ten corto, güey Trabaja Trabaja Trabaja, sí Disculpa Es no Es no Quin- Si se me gustó ¿Para? Los hombres muertos no cuentan cuentos Sí, 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 sí ¿Qué te pasa? Cártelo, sí, pinche saque Ya ves por que no quería grabar wey Nooo Pinche trolecito wey Vas a empezar pinche niño troll ¿Y dónde estás wey? Aquí estoy carnal, tuve que ir a darme la pinche vueltota wey Pinche niño troll wey, ya súbelo Todo todo chido Siiii Ah si la agarre wey Ahi wey No pues ya, trabajando aquí para mejorar la pinche Hola es la primera vez que estamos aquí wey Mira wey Aquí hay que encender esta, a ver Espérate cabrono ¿Por qué lo cierras pinche sai wey? Estoy diciendo, espérate wey Ya lo cerré No puedo encender esto ¿Y aquí cómo pasamos? Es un patrón no? A ver Abrimos este No, cierra ese y abrimos el otro No, 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 cual pinche patrón Patrón mis huevos wey Es que si hermano No, es que no hermano Es que si hermano Es que me llevo este pinche coquito de aquí hermano Este pinche coquito que me está haciendo ojos compadre Es que si, mira cerramos este Es que si, mira cerramos este No, a ver Cerramos este y abrimos este No, si patrón wey No, si lo estoy viendo wey A ver, abre los dos Ah, ya vi Es que ya vi Es que ya vi Mira No, lo dije en el chat Lo dije en el chat Porque me dijo la lámpara Es que me dijo la lámpara wey Es que me dijo la lámpara wey Jack Jack wey I know what you'll think That dog Is never going to move Therefore, I propose a wage That seems like the murder of the fasting And you can take the keys from his mouth And let me out Minna gets This delicious bone Es Jack wey Mira, tengo la llave para su jaula No te voy a abrir Wey voy Abrele wey Abrele No, si es mamón wey Es Jack Es su alma Ve, ve, ve Es alma No está vivo wey Que no está haciendo Es que se ve medio transparente Está medio pálido I shall bow to my collegial nature And introduce myself I'm Captain Jack Sparrow Though, since you came here to rescue me You probably knew that already Then you must have foretelled my heroic journey To acquire this The greatest pirate treasure A golden key To other lands In eternal freedom Plundered From the lair Of a heartless squid Used to assist In the daring escape That led me To stand before you I'm trying Isn't it? Uy ¿Por qué camina así de...? ¿Eh? ¿Desapareció? ¿Hola? Pirata truco El escenario no es muy inspirador Pero es bueno Estar mis pies Ahora Vamos a salir de esta nave Antes de... Estar donde estás Eso pasa Tú Desde el mundo viviente ¿Por qué has interferido Con mi trabajo? Es que es Jack Sparrow wey Ajá Por eso wey Ya él puede hacer lo que quiera Es un marrón Una catastrofe En su wake Una fortuna Que ahora Trata Que tratan De caer El mar de los Es un marrón Vamos a ser Capitán Jack Sparrow Y creo que Tal vez Estás desreactivo Yo sé La verdad Es un marrón Que es el 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 marrón Mi marrón Es un marrón Se le mandó A este momento La llave Den Es un marrón Un mimo No mimo Se debe A la bestia Que ganes Deben Quien Estará Y En realidad Navidad Se recusa Nos Davy Jones ¡A las armas! ¡No me dejo usar los cañones! ¡Se está acercando! ¡Voy por balas! ¡Ya tengo! ¡Sí, sí, güey, ya, dale! ¡Sí, sí, sí, ya, ya quiero pelear! ¡Listo, güey! ¿Ya? ¿Cómo le vamos a ganar al barco de Jay y Jon? Solo mire esa... Ah, mira, ya le ganamos. ¡Sí, sí, güey! ¡Estás sueñando, cabrón! ¡Ya, ya salió de nuevo! ¡Se ve de este lado, de este lado, de acá, hijo! No lo alcanzo a ver. Bueno, Dan. Como que quiere abordarnos. Lo agarro yo. ¿Agarra el qué? Nos va a abordar, eh. Ponte trucha, ponte trucha. Deja, agarra la escopeta, güey. ¡Atrás tuyo, Bull! ¡Pues defiéndeme, pendejo! ¡Eso trato! ¡Pero no le hago daño! ¡Ah! ¡Me lo percutan! ¡No me se hago daño! ¡Ah! 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 ¡Este arque es ese güey! ¡Ya me saqué! ¡Está! ¡Muy soteado, cabrón! Deja cambiar el escopeta, yo también. ¡Muy bien! ¡Hola, viste! ¿Qué es esto? ¡Y parale a este hijo de su puta madre! ¡Y! 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 ¡Muero, muero, 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 muero! ¡Ah! ¡Hala, viste! ¡Está muy cabrón! ¡No, no, no! ¡Me gileo, me gileo! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Muy bien, ya no tengo balas! ¡Mátalos, mátalos, mátalos, güey! ¡Mátalos, güey! ¡Mátalos, güey! ¡Estoy cargando, estoy cargando! ¡Ya, listo, muerto! ¡No! ¿Todavía no? ¡A la vista! ¡Listo! ¡Muerto! ¡Agarra munición, agarra munición! ¡Ay, güey! ¡Tenés conmigo, güey! ¡Y! ¡Yo también tengo humo! ¡Ay, su puta madre! ¡Ah! ¡La vicia, mi panada! ¡Mira! ¿Qué pasa ahora si amaro aquí? ¡Uf! ¡Aquí está tras de los otros otro güey! ¡Uf! 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 ¡Ya no tengo comida, güey! ¡Impresiona que este barco aguante! ¡Y Jack sigue fluyendo, güey! ¡Y Jack sigue fluyendo, güey! ¡Es impresionante el holandés, eh! ¡Ah, es porque es de Sponja, güey! ¡Como hubo Sponja, güey! ¡No, no le diste, güey! ¡No, no le diste, güey! ¡No! ¡No alcanza a darle! ¡Y ahora Jack aquí! ¡Dale, güey! ¡Dale, Vince Jack, güey! ¡Dale, güey! ¡Salió el barco! ¡Salió el barco! ¡Ya está saliendo agua, güey! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ahhh, hijo de puta madre! ¡Tu fuego, güey! ¡Retarga, putain, déjate! ¡Ya no tengo balas, güey, por balas! ¡Balas! ¡Está hundiendo el barco! ¿Cuál de ellos? Soy yo, si estás... ¿El nuestro, no? ¿O no? ¿O no? Ah, no, no, olvídalo. Me hizo como que efecto de entrar al agua. No sé por qué me dio ese efecto. ¡Nos abordan! ¡Nos abordan! ¡Nos abordan! ¡Nos abordan! ¡Oh, sí, sí, Jack! ¡Sí, sí, Jack! ¡No, Jack! ¡No, se llevó el tesoro de Jack! Sí, sí, vi. ¡Chillac pendeaco no ha sido para nada! ¡Es mi chilla, güey, no mames! ¡Al igual! ¡Ya ni modo, Jack! ¡Mamaste y bailaste el bachata! ¡Uhh! ¡Tú otra vez ese güey! Perdón, me estaban hablando. Ah... ¿Dónde está? Oye, ¿a qué le disparas? ¡Oh, la bestia apareció de la nada! No, no alcanzo a darle. Ven, pinche, te ayudabas la madre. Ah, 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 ah Uy, uy Se cayó Jack Se cayó por pendejo el güey Es que es nuestro prota Se cayó por pendejo, ¿para qué se pone allí el güey? Es que eres el prota No, es que si hubiera estado acá con nosotros No le hubiera pasado nada Es que cómo te explico Cómo te explico que el pinche Jack está bien pendejo Es que sí, pero Nada que ver No, todavía no carga Déjame saco la verga aquí ¿Hola? Es que no lo estás viendo, pero tengo la verga de fuera Ey ¿Qué pasa? Pa' que respire, güey Y eso fue todo Bueno chavales, espero que les haya gustado el capítulo de hoy Nos vemos el sábado Para continuar con la historia Adiós Te va aquí Te va aquí Te sacamos la misma Deja... Deja que te saco las... Despedida para un amigo Baus en Pili Travesía inaugurada El móvil Feliz cumpleaños Oh, como puedes ver eso La calvacata de las valquirias El pesar de... Un alegre, un alegre Un alegre Es que ya nos vamos, güey Esa está chida, esa está chida Sí, sí, sí Es el... El ending Las alegres son el opening Las tristes son el ending Sí, sí, sí Sí, sí Y es así Como la historia De estos piratas Acaba de comenzar Ahora con un nuevo peligro Ya no... Ya no... Es el Kraken Ya no... Es el Megalodon Ahora es... David Jones Y para eso tendrán que encontrar... A Jack... De Sparrow ¡Ey! A ver, y el atardecer, güey Y el atardecer No... Y el atardecer Aquí así, mira, ven, ven, ven No dejes de tocar, no dejes de tocar No dejes de tocar No dejes de tocar No dejes de tocar Listo Así, saliendo Una vez más... Comienza una historia En Sea of the Dis Adiós Adiós